Vamos en vivo hasta el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Carla Rodríguez está con Estelo Cochamanidis. Nos encontramos, como decía Fernando, en el Comité Cívico Pro Santa Cruz con el segundo vicepresidente de esta entidad, Estelo Cochamanidis, con un anuncio de último momento, vicepresidente. Así es, nos acaban de llamar miembro de la comisión que fue a Cochabamba, que sólo han dejado de entrar de la comisión interinstitucional, de la comisión de Santa Cruz, al rector. Son más de 10 personas que se han quedado fuera, entre abogados, técnicos, no han dejado entrar ni siquiera a un solo técnico. La reunión no sabemos si la van a transmitir porque ya está todo en duda si no dejan entrar más que solamente al rector cuando están yendo instituciones que no tienen absolutamente nada que ver, como son las Bartolinas Issa, las ex-UTB, todo eso que lo único que van a ir es aplaudirle al gobierno, esos sí están entrando. Al único que han dejado entrar es al rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, y presidente de la comisión interinstitucional, y no hacía su equipo. Creemos que esto es un acto totalmente reprochable por parte de la población en general, ya que no están permitiendo que la información que se vaya a brindar ahí sea la adecuada para ellos asumir el rol político y decidir entre unos cuantos por todos los bolivianos. ¿Cuál es el argumento para que no hayan dejado de entrar a todo el equipo? Ha entrado el rector para hablar y que se le explique por qué no están nosotros con el tiempo acordado y todo, habíamos mandado la lista de quienes iban a asistir para que puedan ser incluidos y que estén en la reunión, porque como dije, la comisión estaba compuesta por la parte política, técnica y jurídica, que es lo mínimo que se necesita, y fueron las personas que en realidad manejan el tema, y resulta que solamente dejan entrar al rector, el rector ha ingresado para mediar para que entre todo el equipo que fue. ¿Podría abandonar entonces...? Ahorita el rector está viendo ese tema, le pido que tengamos un poquito de paciencia, vamos a estar aquí para informar, estamos esperando la información, pero lo que sí creo que es necesario que la población sepa que una vez más el gobierno está coartando el derecho que tenemos todos los bolivianos para que se reciba la información en el país, porque los técnicos iban a exponer la propuesta que fue desde Santa Cruz, los técnicos iban a ser quienes iban a argumentar y demostrar que el censo es realizable en el año 2023. Por lo que se ve, el gobierno quiere tenernos en las calles, así que también llamo a la población y les pido que nos mantengamos, salgamos a nuestros puntos, porque parece que el gobierno nos quiere tener un par de días más en las calles, y creo que nosotros gustosos vamos a estar, porque estamos defendiendo nuestros derechos. Eso es por cuanto les puedo informar en este momento, estaré expectante de que me informen desde Cochabamba, esperemos que entre razón el gobierno y pueda entrar toda la comisión técnica, porque caso contrario se demuestra que el gobierno tiene miedo de que se presente una información, tiene miedo que se desnude las mentiras que no han hecho absolutamente nada en todo este tiempo, y que he demostrado que la gente que tiene la capacidad ha hecho un informe técnico, ha hecho una propuesta técnica pensando en país, no pensando en un partido político como lo hace en esta tropa ocioso. Eso sería por el momento, gracias. Bien, es lo último, la última información desde el Comité Cívico por Santa Cruz con respecto a la reunión que se lleva a cabo en la ciudad de Cochabamba, esta reunión que albergaba una esperanza de dar solución a este conflicto. Con esta información retornamos hasta Estudios. Todavía alberga la esperanza, queremos creer que es así, de que se pueda dar una solución. Son más de 10 personas que formaban parte de esta comisión, decía Estelo Cochabani, y solo han dejado entrar al rector, o sea, quien la encabeza, así que veremos qué pasa en el transcurso de la mañana. ¡Gracias!